Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Kerem Bursin y Anderchel votaron juntos en la misma escuela. Los actores turcos Kerem Bursin y Anderchel, que atraen a un gran público con la popular serie de televisión en la que interpretan los papeles principales, se encuentran entre los nombres más comentados de los últimos tiempos. Sin embargo, en los últimos días su lugar en la agenda no ha sido con sus series de televisión, sino con su proceso de votación. Como coincidencia interesante, estos dos nombres famosos están en la misma escuela, pero votaron en momentos diferentes. Este incidente, ocurrido en un colegio situado en el centro de Estambul y con una amplia base de votantes, tuvo gran repercusión en las redes sociales. Llamó la atención la multitud de aficionados frente a la escuela donde los dos nombres famosos acudieron a votar. Se vio que tanto Kerem Bursin como Anderchel recibieron una gran atención por parte de sus fans durante la votación, y estos momentos fueron ampliamente compartidos en las redes sociales. Sin embargo, lo destacable fue que estos dos nombres famosos votaron en la misma escuela, en diferentes periodos de tiempo. Aunque los procesos de votación tanto de Kerem Bursin como de Anderchel se llevaron a cabo el mismo día y en el mismo lugar, estos dos nombres famosos no aparecieron frente a las cámaras al mismo tiempo. Esta situación provocó diferentes comentarios entre los fanáticos. Tras el proceso de votación, Kerem Bursin y Anderchel anunciaron que participaron en las elecciones, y cumplieron con sus deberes cívicos con una publicación en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, el hecho de que este incidente fuera ampliamente cubierto en las redes sociales, y en la prensa sensacionalista provocó diferentes discusiones entre los fanáticos. Si bien algunos fanáticos pensaron que esta coincidencia era solo una coincidencia, otros afirmaron que encontraron esta situación significativa. El hecho de que Kerem Bursin, y Anderchel votaran en la misma escuela, en momentos diferentes, provocó una gran repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Esta situación demostró una vez más que ambos nombres famosos son nombres intensamente seguidos y sobre los que se pregunta. Los exitosos y populares actores turcos Kerem Bursin y Anderchel son conocidos como ciudadanos ejemplares no solo en las pantallas sino también en la vida real. Tiene una personalidad que prioriza no solo su carrera como actor sino también sus responsabilidades sociales. Además de servir a su amplia base de fans, el querido dúo desempeña un papel activo en muchos proyectos que beneficiarán a la sociedad. Se observa que Kerem Bursin y Anderchel desempeñaron un papel activo en las elecciones, que han sido una parte importante de la agenda política en Turquía recientemente. Cumple plenamente con su deber cívico, concede gran importancia al proceso de votación y vota responsablemente hacia su pueblo. Al enfatizar que votar es un derecho democrático, Erchel afirma frecuentemente que los jóvenes y todos los segmentos de la sociedad deberían hacer uso de este derecho. Sin embargo, las responsabilidades sociales de Anderchel no se limitan al voto y la ayuda. Erchel ayuda a diversos segmentos de la sociedad participando en diversos proyectos de responsabilidad social. Es conocido por su sensibilidad, especialmente en materia de educación, derechos del niño y derechos de la mujer. Al brindar ayuda en áreas como la educación y la salud, colaborando con varias fundaciones y asociaciones, Erchel tiene como objetivo dotar a sus jóvenes seguidores de una conciencia de responsabilidad social. Kerem Bursin, un escalón por encima de lo que decimos, hace lo mismo. Kerem Bursin también encabeza la lista como el nombre más importante que apareció en la agenda con campañas de ayuda. Todos sabemos muy bien el hermoso corazón que tiene, y podemos decir que es la única persona que destine el 90% de sus ganancias a la caridad. Creo que es nuestro deber mantenerlo separado sobre este tema y apreciar lo que ha hecho. La importancia que Kerem Bursin y Anderchel conceden a sus responsabilidades sociales lo convierten mucho más que un simple actor. Se le considera un importante modelo a seguir entre los jóvenes de Turquía, y toma medidas decididas para lograr un impacto positivo en la sociedad. Parece que el querido dúo, que llama la atención tanto por su conciencia social como por su actuación, seguirá inspirando a las generaciones futuras, y contribuyendo al progreso de Turquía hacia un futuro mejor. Cuando la exitosa actriz Anderchel acudió a las urnas para votar, como ocurrió en toda Turquía el día de las elecciones, no sólo expresó su preferencia política, sino que también llamó la atención con su característica sonrisa y amabilidad. Kerem Bursin, por su parte, tras el proceso de votación dijo que ya estaba mejor, que empezarían a disparar lo antes posible y, tras dar una breve información sobre su trabajo, compartió con los periodistas sus deseos de que las elecciones fueran exitosas. Sería beneficioso para nuestro país y que habíamos cumplido con nuestro deber cívico. Bursin y Anderchel, que aparecieron ante la prensa bajo el intenso interés de los miembros de la prensa, concedieron entrevistas separadas en momentos distintos. Respondieron a las preguntas de los periodistas sin dar muestras de cansancio y con su habitual gracia y cortesía. Si bien respondieron cada pregunta con sinceridad y sinceridad, no dudaron en compartir sus pensamientos sobre el proceso electoral. La postura del dúo popular ante la prensa no fue sólo un acto de votación, sino también una oportunidad para demostrar su responsabilidad social. Una vez más demostraron su impresionante actitud como modelo a seguir frente a millones de personas que los aman y siguen. La actriz Anderchel sigue llamando la atención últimamente con su elegancia deportiva. Erchel, que luce elegante frente a las cámaras por las mañanas, luce magnífico incluso en ropa deportiva. La bella actriz prefiere la ropa deportiva para empezar el día con energía. Sin embargo, esto no significa que renueve su elegancia. Por el contrario, logra convertirse en un ícono de la moda luciendo elegante y con estilo incluso en ropa deportiva. La elegancia deportiva de Erchel es apreciada por las masas y dirige las tendencias de la moda. La ropa deportiva que usa cuando acude a sus programas matutinos o actividades diarias llama mucho la atención entre los jóvenes. El estilo de la actriz llama la atención no sólo por su vestimenta, sino también por su belleza natural y su elegante postura. Anderchel consigue atraer la atención del mundo de la moda con su postura elegante tanto en la vida cotidiana como en los eventos de la alfombra roja. Como resultado, Anderchel muestra una apariencia elegante en la vida diaria sin comprometer su elegancia incluso con ropa deportiva. La actriz, que atrae la atención tanto de los jóvenes como de los amantes de la moda, sigue liderando el mundo de la moda con su elegancia deportiva. El estilo de Kerem Bursin no se limita sólo a la ropa, sino que también se complementa con el peinado y el cuidado. Bursin, que siempre luce elegante y bien arreglada, no pasó desapercibida para todos nosotros con esta característica. A pesar de estar enferma, se ganó el corazón de todos con sus decisiones acertadas y su actitud alegre. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.